Las medidas adoptadas en Medellín y Antioquia buscan evitar que se repita la historia de España, donde hoy prácticamente son los médicos los que tienen la potestad de definir quiénes tienen más opción de sobrevivir y quiénes no ante el COVID. En este país, las medidas de aislamiento comienzan a tener efecto, aunque después de perderse muchas vidas. En solo las últimas 24 horas, España registró otras 864 muertes de enfermos de COVID-19. Pero la incidencia de los nuevos casos va en disminución, ya estamos en un 8% al día de hoy, frente a semanas anteriores que estábamos en una incidencia de nuevos casos del 20%. Sin embargo, estas cifras siguen preocupando. España acumula más de 120 mil contagiados, eso tiene el sistema de salud colapsado y a las unidades de cuidados intensivos sin capacidad para proveer de ayudas tecnológicas a todos los que llegan. En Cataluña ya han tomado medidas de que pacientes mayores de 80 años no deben ser ingresados a las unidades de cuidados intensivos y se les debe prestar oxígeno por máscaras y que ya el ingreso a las unidades de cuidados intensivos está a criterio de los médicos. En la lista internacional de muertes por el virus, España ocupa el segundo lugar, el primero es Italia y el tercero Estados Unidos.